después de tanto ajetreo tenemos un rato para poder hablar así que le pregunte algunas cosas personales a mis compañeros para conocerles mejor es mi ejemplo es un compañero hoy pero ahora es mi primera vez perdido un compañero vos cuántos compañeros has perdido uno es el tibos como te llamas y saben mi nombre me llamo barrios pues si te llamas porque nosotros somos del barrio ahhh vos eres barrios es que mi mamá era fan de daddy yankee loco y por eso me puso así que pese a tu mamá media chonchita ha sido buenas como se llamó te yo mm ve tenemos un nuevo compañero es que su mamá se llama era fan de los de mayam y por eso lo puso mm creo que es medio bobito y se dice hay milagro loco que? dice milagro se dio bien si ve el día de hoy decidimos arreglar nuestro medio de transporte por ende salimos a buscar piezas para el automóvil y herramientas así comenzó nuestra aventura por la ciudad si chico verás vamos también te voy a hacer que repares el carro loco vamos a hacer que le quites un capot y una ventana a un carro y necesitas un desarmador creo que para eso y una llave inglesa y... que? y notaje desarmadores y ya como a ese carro que está ahí queremos que le quites todas estas cosas y le pongas loco y ya no no te deje vamos a investigar lo amarillo y lo negro y a limpiar que es lo amarillo? la de acá no he visto pero si ya vimos no hay la 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 no vimos la de acá nomas toca limpiar todo esto si por atrás me voy a ir a poner nos siguen los zombies pero como al lado por su pueblo hay que estar en laee uy aqui has soto un montón si vieron y es la mecánica justo eh justo salgan ya pero pérate loco ya me voy a apegar el carro hasta eso yo cubro por atrás para los por atrás limpio cuidado te mueres retrocede chico coges pegas y retrocedes coges pegas y retrocedes y ves que ya te van a atacar y retrocedes pegas y retrocedes pegas y retrocedes de hecho tu arma con la tonfa puedes ir retrocediendo y pegando y nunca te van a agarrar y puedes con la hacha también ya no hay más ya aquí adentro si hay un montón si aquí adentro si hay un montón quiero ver herramientas si inflador de neumáticos linterna de mano lo de su madre me guste eso y ese tiene una mochila que que me gusta no hay más no hay más no hay más pero lo que tenemos Llevo ya Su madre está cálido Para acá Para acá Ese mochila que estoy llevando ahí Está lleno de cosas ¿Ya subiste? Sí ¿Ya subieron todos? Yo ya estoy Si está abierto el garaje de acá, ¿no? No, casi Pero meterle acá al carro, loco Para que el chico si le repara Que no esté en la lluvia, loco Pero hay cosas No pueden desarmar estas cosas Me interrumpe, no puedo llegar atrás al Ya, ya, voy a sacarlo Conseguí una mochila Ya solo el motor es de faltar, ¿no? Sí Sí, ya solo ¿Nos vamos? Ya solo estoy desarmando este carro ¿Qué es desarmando? Es que ya mismo sigue Ya mismo Llego al nivel Cuatro Desarmando totalmente Desde los focos, si puedes Es lo más fácil Sí, mochila Si no, que Tengo que desmontar primero las llantas Para desmontar todo lo que está acá Aunque no sirve a nada de esto Porque los frenos son acabados Le pregunto ¿En todas esas casas de ahí abajo No han investigado? ¿Cuántas casas? No, no están investigadas ¿Por qué no han investigado más las casas? Algunas están investigadas más o menos Sacadas las comidas No, 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 no Las casas de acá, loco Ya, ya vamos a ir ¿Quieres? Ya apúrate Mientras el chico Quita La distra y anda Investígalo Ya te seguimos Parches Recién ¿Pueden ir a la chaca? Ya sí ¿Pueden venir acá? ¿Queden ir a la chaca? ¿Y dónde está? Yo recién reparado El puto Carro y ya le choqué El chico creo que casi Te lo dan su poncio Ya ni habla Ya Qué demonio Ya te iba a decir ¿Qué hiciste? Los 22 Que Que arreglaste Están ahora en uno, loco Incapaz, loco El carro está yendo en neutro, loco En neutro no puedes andar Pero está solo yendo por inercia, loco Aquí, aquí, espérate Aquí, aquí, voy a parar También irán a explorar Estos matos zombies ¿Y se da información aquí arriba? Sí Deberían abrir con el alza Las puertas de los garajos Y están abiertas Por eso tengo los generadores No, no, no El garajos Donde la casa que estoy Estaba pegando un sol No le había visto Donde haya carro Me avisa Aquí, aquí Pero espera Donde haya un carro Y de ahí a bajamos Ahí les vi El carro ¿Qué pasó? ¿Dónde? Notaron a las víctimas No, no, a ver Me quedo solo Deja sorprendido el motor Eso me busca ayudar No, me voy a morir ¿Te vas a morir? No te vas a morir Estas dos de acá hay que romper Si, yo digo un carro, loco Aunque, aunque queramos Llevarnos todo lo de ahí No, esto no nos va a dejar Bueno, la verdad no, dice que Aquí está una Honda pegando Te voy a ajustar Y de paso Móndremos Y vamos un poquito más adelante De mi policía Sigue rompiendo esto Quiero ver Un carro Para que siga el motor Ya hay dos cabros, pero no, no Y están así los motores 40% La La cajuela Y que es el Podre de la tira Déjame decir Que no encuentro su carro loco 50% ¿Y al 50% estás? Ya A súbete al carro Que no, vamos para la casa Sí, porque está de noche ¿Esto es donde dejaron los generadores? ¿Eh? ¿Y si ves si le puedes cambiar la etapa del puerto equipaje por esa? Aunque creo que está igual que la nuestra Y el deber ¿Dónde estás? ¿De dónde están los generadores? Allá ¿Vas a coger un generador y subirte el carro? Cojan los tres generadores No digo nada, mejor Estaba muy oscuro Estaba muy oscuro y no vi Si ahorita no estoy viéndoles ni a los Zombies, loco Ya que nada Ya después le arreglamos eso Ah, nada Mi madre no prendida de las luces del carro Este mic Venga, venga Cada uno me agarra feo Yo creo que no puedo, loco Bájate chico, a ver si puedo ver vino Ya voy No estoy quieto Porque no puedo Yo estoy pidiéndole vino al carro Espérame, espérame, espérame que estoy súper pesado Uy, fui estuviendo en un zombie justo desgraciado Subete huevón, súbete Ya estoy Vámonos ¿Por qué apagaste las luces? Porque los zombies no nos siguen Adentro del carro no te baja la vida con la incineradora Subete huevón, súbete Subete huevón, súbete Subete huevón, súbete Subete huevón, súbete Subete huevón Subete huevón Subete huevón